Música Ubicada a 70 kilómetros del sur de Mérida, se encuentra Oshkintok, que traducido al maya significa la ciudad de los tres soles. Música Quien visita Oshkintok puede sentir un clima de serenidad, esto al estar rodeado por la naturaleza. Música Lo que caracteriza este importante punto son las piedras de gran antigüedad, como sus pirámides y sobre todo la particularidad de sus edificios. Música Asimismo posee un arco maya que permite apreciar los equinoccios de primavera y otoño. En estas vacaciones puede vivir una experiencia única en Oshkintok, el horario de la zona arqueológica es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Música